... Fernando, ¿qué es para ti lo más importante de la convocatoria social de Izquierda Unida? Pues lo más importante de la convocatoria social yo creo que es volver a recuperar el impulso fundacional de Izquierda Unida y por lo tanto el hacer un llamamiento a todos los sectores afectados por la crisis y fundamentalmente a los trabajadores y las trabajadoras para entre todos construir un proyecto alternativo de sociedad donde todos podamos vivir en mejores condiciones y avanzar hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Y en una frase, en un tuit que se dice ahora, 140 caracteres, ¿qué es lo mejor de la fiesta del PC? Pues los militantes que la han hecho posible. ¡Suscríbete al canal!